Quiero que recibas un buen aplauso a Chafabio! ¿Cómo está Colombia? ¡Uno Chimbote! ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, 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 esta canción se la dedico a Donald Trump. ¿Y quién crees que soy? ¿Y qué crees que soy? Soy mexicano y no soy un matón. ¿Y qué crees que soy? ¿Y qué crees que soy? Soy un latino con indignación. ¿Y qué crees que soy? ¿Y qué crees que soy? Un colombiano y no soy un matón. ¿Y qué crees que soy? ¿Y qué crees que soy? Soy un latino con indignación. La mano arriba a toda la gente que lucha por Latinoamérica y la unidad Quiero un fuerte ruido para la gente en Venezuela que la está pasando muy, pero muy, pero muy mal Venezuela, bigotín vende en Venezuela, a mi hotel de Mac en Venezuela Un aplauso a toda Colombia que ha logrado ser un país pacífico Eso es Fabio desde México, Angry Blinds Man ha terminado Una plaza de Group Lions Y un aplauso a todos ustedes Un aplauso a la Fundación Subago Javier Alerta Por hacer posible esto en mi segundo año consecutivo Y la verdad siempre me la paso muy bien aquí en Colombia Un aplauso a todos ustedes Gracias, la que sigue La mano arriba a toda la gente Vamos a traer la energía hoy, sí o no Ok Ready to Group Lions Yeah La mano arriba a toda la gente que lucha por la desigualdad En contra de todo eso, la violencia Y así Me hace bon, la CIA, FBI, toda la gente Y así La favor desde México para todos ustedes Yeah A la Group Lions Empera Ailes Y vino Él cada mañana me hace caminar Él cada mañana me hace respirar Él con su luz me viene a guiar Me llena de alegría poderle cantar Y observa lo que yo te digo El amor conserva Para no tener una vida incierta Estas palabras quiero que comprendas Cucha, cucha Pues noche y día en él hay que pensar Nos enseña la cabeza a no bajar Cómo con rectitud se puede mejorar Nuestra fuerza la traga a Samurai Poquín y Manuel no le temo ni a la CIA Su organización que ha hecho tanta porquería Tengues, aviones y tecnología A la Casa Blanca no le gusta la armonía Yo no soy ningún radical No me confundan con el Talibán Yo no soy ningún radical Ya que yo soy llamar mi rastaman Suenan los cañones Bam, bam, bam La mensajeta Suenan los cañones La mensajeta Ya todos los armamentos esconden la verdad El FBI se encarga de asesinar Su adicción es controlar Gozan con ver sufrir a los demás Son educados para matar En la Casa Blanca vive Satán Son educados para matar Donald Trump y Michel de Misser Rule Festival Suenan los cañones La mensajeta La mensajeta Suenan los cañones Suenan los cañones El cada mañana me hace caminar El cada mañana me hace respirar El con su luz me viene a guiar Me llena de alegría poderle cantar Y observa lo que yo te digo El amor conserva Para no tener una vida incierta Estas palabras quiero que comprendas Un aplauso a la Grup Layas Un aplauso a todos ustedes Al vez del reggae Suagazón Dígame Somos uno, amiga Javier La Alerta Panta Isabela Meca Y a toda la gente Yo no sambo ¿Eh? Y a lo que sí ¿Están cansados? ¡Ay! ¿Les gusta bailar rock? ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¡Pula! Venimos a bailar ¿Sí o no? Vamos arriba Vamos arriba Que no les dé pena Que no les... ¿Qué pasa? Bien encasados Arriba ¡Dimidó! Como avalancha Ya llegan a la banda Sobre el vinilo Con detablo y no te timo Con el poder A mucho arcatismo Y a los envidiosos Antebas y reña No nos vamos a doblar Levantando la voz En un son de unidad Vamos a cantarle Añar a safarra Y este Fabio Es el que canta ¿Cómo dicen? Rasta para ti Rasta para mí Rasta para todo el que está aquí Yo digo sí Rasta para ti Para mí ¡Dimidó! ¡Dimidó! Una bomba está en cada canción No es plata Que sigue este moledor No tiene conciencia De su autodestrucción Pobres aquellos Que son el detonador Rasta para ti Y es para mí Rasta para ti Y es para mí Rasta para ti Rasta para ti Y es para ti Y es para ti Río ¡Jabio tiene una granja! ¿No se la saben? No ponen el kinder ¿Si se la saben o no? Ok, dicen Fabio tiene una granja Y en esa granja tiene una planta No lo escucho Fabio tiene una granja Y en esa granja tiene una planta ¡Dimino! Yo tengo una semilla que voy a plantar La pilaré hasta verla madurar Un buen cocoyo yo voy a enrolar Y nada risla yo voy a fumar El fruto de mi planta se puede utilizar Para hacerle la mantequilla y mucho más Espero en Colombia pase lo de Uruguay Que legalicen la hierba y me dejen de condenar Fabio tiene una granja Y en esa granja tiene una planta ¡Dimino! Fabio tiene una granja ¿Cómo dice? ¿Y en esa? ¿Qué pasa a la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo dice? Fabio tiene una granja Casi los escucho Y en esa granja tiene una planta ¡Dimino! Ya me cansé de ir a comprar Que la policía me quiere extorsionar Yo quiero que la legalicen Quiero que la despenalicen Yo cultivo mi propia ganja ¿A quién le gusta fumar? En mi casa hay Marihuana para ti, marihuana para mí Marihuana para ti, me adecco Marihuana para ti, para mí Marihuana para ti, marihuana para ti 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 Esa canción se le dedico a mi país, México Y los invito a visitarlo No hagan caso a las noticias No vivimos la violencia que las noticias Quieren que veamos Visiten México Y serán bienvenidos siempre Este es el de Fabio Hear me now This is my Mexican song Remember me tell you everybody can come This is my Mexican song Remember me tell you everybody welcome Good, good, good vibe Mexico so nice Tungu, Cancun is a real paradise Ancient town in Teotihuacan Welcome to Mexico, this is my land Marihuana para ti, sing a song in a de town Tacos con di cana, cookie all around Me siento orgulloso de ser de donde soy Soy mexicano con una sola ilusión This is my Mexican song Remember me tell you everybody welcome This is my Mexican song Remember me tell you him no star Hey, yo Amariwani in a mi brain Amariwani in a mi pocketana Amariwani in a mi brain Amariwani in a mi pocketana Marihuana in Colombia es muy buena Amariwani in a Cali muy buena Amariwani in a young me a buena Good, Marihuana in a de la Yo Amariwani in a mi brain Amariwani in a mi pocketana ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.